Cable operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, catarro normal. Como ustedes pueden observar, las cabinas están moviendo nuevamente. Y continuamos en el informe de la quebrada de Guarrús como de costumbre todos los días. Este canal de agua de la quebrada que ya le hemos nombrado. El tanque que ustedes ven aquí totalmente congestionado, taponado en la rejilla. El nivel del agua va subiendo a medida que van pasando los días. Y en unos cuantos días ya va a pasar todos estos residuos livianos al río Caño Aralejo. Que es precisamente para lo cual fue construido el tanque para que estos residuos livianos no pasaran directamente al río Caño Aralejo. Hoy ya fue el 22 de febrero de 24, tenemos una temperatura de 31 grados centígrados a estas horas de la tarde. Como de costumbre, saludando a todas, todas y todes. Y nosotros continuamos en este informe de cómo está el río Caño Aralejo, la quebrada de Guarrús. Su canal, su tanque de sanador. Y esta parte donde vienen bastantes peces. Hay dos, uno de 30 y otro de 25. Se nos esconde cuando vamos, vamos a ver si están aquí. No, se han escondido. Ahora ya los vimos, pero apenas ven la sombra de nosotros, inmediatamente se mueven. Este es el informe de la quebrada de Guarrús y su tanque de sanador. Para hoy fue el 22 de febrero de 24. Silo de Silo de Silo de YouTube, Silo de Biciles. En Siloco 16.